¡Suscríbete al canal! El creador es Hans-Jürgen Ebers Más o menos esa es la pronunciación en español Olvídense si lo voy a pronunciar en alemán, no me sale Bueno, este rosalista alemán La creó en el año 1997, como había mencionado, para la empresa Tantau Él trabajaba para la empresa Tantau Lastimosamente, Hans ya falleció, falleció en el año 2007 Y nos dejó este lindo legado Esta es una de las cuantiosas rosas que él creó, porque fueron varias Y se presenta acá Papillon De un color amarillo Muy perfumada Bueno, en este caso la tengo de tamaño mediano Pero da flores mucho más grandes Lo que pasa es que justo es una sola vara Y tengo los tres pimpollos, más el que ya abrió Si estuviese solo es mucho más grande Es muy linda la rosa Yo se la regalé hace unos dos años a mi mamá, a Leida En el Día de las Madres Y esta rosa vino de... bueno, sí, vino de Buenos Aires La mayoría de las rosas que yo tengo vienen de Buenos Aires Algunas vinieron de Río Negro De Chipoleti, porque son de acá del vivero de Rosauer Otras son de Buenos Aires Otras son de Colón Que se las he comprado a un rosalista También a un rocicultor, más que nada rosalista Es un rocicultor Que las manda de Colón Son muy hermosas Son creo que de las rosas más lindas que he visto Ha pasado un par de días Y bueno, ya se han abierto Como les había mencionado, son rosas grandes La rosa del video ya está prácticamente seca Y estos son los pimpollos que ya han empezado a abrir Muy bonitas Papillón Que en el francés quiere decir Mariposa Buen despegue Chau chau